Ya tranquila Solo fue una lastimadita Pero estoy muy hartas Todo me dolió fuerte Se ha pescado Me voy a curar Cuando yo se curó Ah, pues yo me curé Ya, ya voy, ya voy Hola 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 ¿Qué quieres? Ten cuidado porque Ya viene acá Cato, si quieres puedes vivir aquí Ya viene acá Si quieres puedes vivir aquí Acá solo pueden venir los animales callejeros Y tú eres callejeros, ¿sí o no? No Vi Si no te adoptaron, ¿sí o no? Así que adoptaron Ah, ya ¿Y Cato es tu papá? No Ahí ya ¿Humino? Ya lo sé Antes que venga Cato Voy a luchar con él Y voy a ir a su casa Y se me lo va a pagar mucho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No está No está No está De repente se ha caído algo de mis trampas Voy a dormir A calle Ahora voy a venir Ahora voy a venir Se me lo va... Se me lo pagará Tengo nuestra casa Voy a tocar Voy a tocar y luego se me lo va a poner ¿A quién es? Voy a subir ¡Hola! No ¿Y qué haces aquí boquita? Sabía que eras tú Lo que me pagaste Te lo haré ahora Ya ¡Ay! ¡Ya estoy lentido! ¡No te lo haré otra vez! ¡Entonces no te metas conmigo! ¡Ya! Se me lo pagó mucho ¡Ah! ¡Uh! Mi papá es fuerte pero... Se llama Shandy ¡Bien! ¿Y es fuerte té? Sí, pero tiene mucha fuerza ¡Bien! 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 Me gustaría ver con él ¡No! ¡Ya nos vamos! ¡Chao! 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 ¡Oh! ¿Y qué es este armario? ¡Esta que se mueve! ¡Ayuda! ¡Estoy acá tapada! ¡Te ayudaré! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Qué haces ahí a esta pata elefanta? ¡Alguien me tapó y fue secado! ¡Ay! ¡Otra vez es secado! ¡Y esta que tenía este animal secado! ¡Sí! 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 ¡Esta que pega todo esto de los animales gaciosos! ¡Y también pegó el mío! ¡Sí! ¡Eso también es gacioso allí! ¡Pero no es gacioso para ti! ¿Verdad? ¡No es gacioso para mí! ¡Y eso es su culpa! ¿Quién apaga la luz así? ¡No sé! ¡No está chau! ¡Ay! ¡No importa! ¡Seguro porque es un error! ¡Pero ya! ¡Ya me tengo que ir! ¡Ya me tengo que ir! ¡Ya me tengo que ir vaquita! ¡Oh! 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 ¡Que le falta chau! ¡Y yo me llamo Melissa! ¡Chau! ¡Ya me voy! ¡Me llaman! ¡Ay! ¡Voy a dormir! ¡Puedo dormir en mi cuna! ¡Voy a verlo! ¡Ay! ¡Amigos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hoy día me dijo mi mamá que puedo dormir contigo! ¿Y tú? ¿Y tú Oscar? ¡También! ¡Ya! ¡Podemos dormir acá juntos! ¿Qué quieres disfrutar? ¡Una pijamada! ¡Sí! ¡Una pijamada! ¡Ya me voy a dormir acá! ¡Ya me lo dijo! ¡O mi papá le empezó a dormir! ¡Cuatro días! ¡Cuatro días! ¡Cuatro días! ¡Cien días! ¡Cuatro! ¡Tú has dicho! ¡No seas mentiroso! ¡Ya! ¡Ya me voy a ir a dormir! ¡Ya! ¡Ya vaquita! ¡Ya! ¡Ya me listas! Al día siguiente No voy a morir Aún tengo sueño No voy a morir ¿Qué quieres? Yo ya no te tengo miedo, Cato ¿Dónde estás, Roquita? Es Roquita Ya no te tengo miedo No voy a morir Yo no corté su gasolina Pero ya vino tu papá a salvarte A ver, vamos a buscar comida Ya vamos a buscar comida Después de agarrar mucha comida Y que se lo comieron Mejorís amigos Sí Sí, 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 sí Te mentí, te mentí Que era, sí, sí, se puede dormir Pero es que a veces te vas bien con tu amigo Siempre disfrutas y conmigo no Yo, yo, yo puse ese Él se llama Oscar y yo Oscar No Pero, pero él miente Él miente que se llama Oscar Él se llama Él se llama El Elías Se llama Elías Y conmigo Vamos ya Vamos a dormir A dormir A dormir porque ya se hizo de noche Se hizo de noche y vamos a dormir Oh, el chichón También la luz Mira, el chichón Mira También el tapete Ya quiero dormir Ya Sí, sí, sí Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Hermano, despierta. Hermano. 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 ¿En dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Y además que tengo mucho filtro. Voy a ponerlo acá en el medio. ¿Dónde estoy? Pero este lugar es increíble. ¡Me gusta soltar! Ya está que tengo estas armadas para formar mi casa. ¿A dónde estamos? ¡Nos vemos! ¡Señor! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Tres son tus ojos para sticar. ¡Aguanta. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!